Ok, va. Algo me dice que ya no sirve de nada Ponerle resistencia a la luz de tu mirada Quizá fue coincidencia o fue una emboscada De un ángel que quería que me enamorara En el bolsillo del pantalón Llevo conmigo tantas ilusiones Quizá el destino entre los dos Encienda el fuego en nuestros corazones Así en el barrio como en el cielo No elevas tan alto que no siento el suelo Llevas colgando mis anhelos Y cada vertido me lleva a un te quiero No me alcanzan las cunas para soñarte No me alcanzan cariños para adorarte El destino sabía de esta parte Porque por ti yo he vuelto a enamorarme Te quiero, es que te quiero Pasear el barrio como en el cielo Algo me dice que ya no sirve de nada Ponerle resistencia a la luz de tu mirada No sé si es coincidencia o fue una emboscada De un ángel que quería que yo me enamorara Los arribajos de esta vía Me han traído hasta tu orilla Mi impredecibe es el camino Yo solo sé que quiero estar contigo Así en el barrio como en el cielo No elevas tan alto que no siento el suelo Llevas colgando mis anhelos Y cada latido me lleva a un te quiero No me alcanzan las lunas para soñarte No me alcanzan caricias para adorarte El destino sabía de esta parte Porque por ti yo he vuelto a enamorarme Te quiero, es que te quiero Así en el barrio como en el cielo Te quiero, oh, así en el barrio como en el cielo No elevas tan alto que no siento el suelo Llevas colgando mis anhelos Y cada latido me lleva a un te quiero No me alcanzan las lunas para soñarte No me alcanzan caricias para adorarte Y el destino sabía de esta parte Porque por ti yo he vuelto a enamorarme Te quiero, es que te quiero Así en el barrio como en el cielo Te quiero, es que te quiero Así en el barrio como en el cielo Te quiero, oh, así en el barrio como en el cielo Te quiero, es que te quiero Así en el barrio como en el cielo Te quiero, oh, así en el barrio como en el cielo Te quiero, oh, así en el barrio como en el cielo Te quiero, oh, así en el barrio como en el cielo